No les he mirado nada, bueno, a vosotras también. Y en realidad a estos también, que os estáis viendo un poco la espalda. Pero bueno, luego yo la última canción ya me voy a poner de pie y es ella, así que va a ser más... Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos... Se me olvida, ya no me quieres, sobre todo cuando es viernes. Sobre todo cuando es viernes. No respondas mis mensajes, no merezco...